Y en esta hora regresamos con nuestro reportero David Ponce de León que tiene más información desde Mixtura. David, ¿ya estás comiendo o todavía no? Todavía no, todavía no. Es que es bastante temprano, ¿no? Todavía se están acomodando las cosas. Vamos ahora a destacar un poco lo que significa la comida regional en Mixtura, las comidas de las provincias. Estamos en un stand bastante especial. Observen ustedes al fondo, este es un horno, el más grande de Mixtura que han levantado. Han venido específicamente para levantar esto y tiene tres metros de diámetro. Ustedes observan los toritos de pucará, el anís nájar, el vino, todo es traído desde luego de Puno. Así es que se trata del cancacho ayavireño. Doña Julia es una de las expertas en esto que siempre está presente en Mixtura. Doña Julia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cuánto tiempo ya cociendo ahí? Ya estamos más de dos horas en la cocción. ¿Están abriendo justo? ¿Hemos llegado a tiempo? Sí, han llegado a tiempo. Muchísimas gracias por la visita que nos ha hecho. No, están sacando ahora. ¿De qué se trata? ¿Es carne de...? Carne de cordero al horno. Hemos traído la carne, la materia prima viene de ayaviri. La carne, el menjunje y todo, es en batán, molido en batán, todo natural. La grasita que bota es la grasa del cordero. Muy bien. Entonces, todo se elabora desde luego el producto aquí en este horno artesanal. Ahí están las papas. ¿Las papas también se traen desde allá? Sí, la papa lo traemos desde allá. Todo viene, toda la materia prima viene desde ayaviri. ¿Qué papas es? Guairo. Guairo. Ajá, Guairo. ¿Qué tal la aceptación estos días, estos primeros días? Bien, bien. ¿Para qué? Porque el cancacho ya es conocido ahora nacional e internacionalmente. ¿No? En el departamento de Puno, cancacho, doña Julia, presente en la Feria Internacional de Mistura 2015. Y invitamos a todos los hermanos que nos están viéndonos por la tele, por radio, que nos ven a visitar a Mundo Brasas, que aquí estamos gustosos para atenderlas. Usted habitualmente venía con una imagen acompañada. Cuéntenos un poco. Esta vez no la acompaña. Sí, con mi virgencita de Altagracia, su día, día central de mi virgencita de Altagracia, es el 8 de septiembre. Y estábamos viniendo, se ha caído el cuadrito y ya no nos ha podido acompañarnos. Pero en el corazón la tengo a mi virgencita presente para que esté siempre en este stand, que nunca me va a olvidar mi madre. Claro. Es que coincide precisamente con el día central. Sí, el 8 de su día de la virgencita de Altagracia. Siempre los días que a partir de los 5 años que estoy participando, la virgen me acompaña en cuadro. Pero esta vez pasó unos problemas y se ha caído. Ahora, el cancacho, ¿cómo se puede degustar? ¿Acompañado de qué cremas? El cancacho va acompañado con sus papas guairos, su tunta, su mora de coche, su tunta. Y un olor que desprende, pero sabrosísimo. Sí, su tunta y su uchucuta. Este uchucuta es molido en batán. Es una aljipanca con cebolladito y lo natural, con su salsita, nada más. Es natural. No necesitamos mayonesas ni holandeses, sino el uchucuta. Muy bien. Vamos a hacer un esfuerzo, Felipe Herrera, nuestro camarógrafo, para que pueda ingresar prácticamente al interior. Hay algo de calor acá en el horno para mostrar la profundidad de este horno. Es bastante grande y la cantidad, además, de fuentes que puede albergar. No sé si se puede observar, pero en realidad es impresionante la manera como, además, se elabora esto. Suponemos que requiere una buena cantidad de leña para calentar un buen tiempo prolongado. ¿Cómo está? Buenos días. Háblenos un poco de las bondades de este horno. Para calentarlos necesitamos dos horas, ¿no? Calentamos con bastante leña y apenas cuando ya calienta todo ya lo utilizamos, ya lo ponemos los corderos, los corderos al horno y demora dos horas en cocer. Dos horas. Dos horas, sí. Bueno. Ajá. Ahora, ¿hay algo especial en lo que se refiere? Porque no es lo mismo la cocción en un horno, por ejemplo, de cocina, si se quiere. ¿Tiene que ser un horno de esta naturaleza? Claro, que se llama exclusivamente de natural de ladrillo con barro y para que salga el asado. Claro, muy bien. Ahí está, este es el plato. Vamos a... ¿Sabe qué? Yo de veras tengo que degustar porque el olor es bastante exquisito. A ver si me ayuda. Ahí está. Ajá. Ahí está. Con uchucuta esa papita. Ah, con uchucuta. Ahí está. Alejandra, vamos a degustar, a ver. Es una delicia, es cordero. Yo te voy a acompañar de las papitas y este es el famoso chuño. Chuño, ¿no es cierto? Moralla, la morallita que va a papas deshidratadas, traemos en nuestro lugar también. Es muy... es... que se llama un plato muy especial, el cancacho. En Allavira, en Allavira, en la casa más humilde, cuando hay fiestas, el plato le invita a cualquier persona cuando vamos, cuando le visitan. Sí, es un plato representativo de mi provincia de Melgarro. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Julia. Alejandra, nosotros nos quedamos degustando el cancacho. Esta es la comida regional, la comida del interior del país, en este caso de Puno. Nos quedamos acá. Adelante, Alejandra.